Es el momento en el que los equipos de rescate sacan con vida a una mujer y a sus dos hijos pequeños de los escombros tras 228 horas atrapados. Sucedía en Antioquia, una de las ciudades más devastadas. Ha sido un milagro entre tanta destrucción, pero no ha sido el único. Dos personas más fueron rescatadas con vida en las últimas horas. Se han convertido en un símbolo de esperanza. Es el caso de Husein, que estuvo 187 horas atrapado bajo lo que era su casa. No olvida lo sucedido. Mientras tanto, los equipos de rescate continúan buscando cuerpos y los supervivientes hacen frente a las bajas temperaturas y a la falta de servicios alojados en campamentos y en refugios improvisados. Ahora les toca una nueva lucha. Unos 50.000 edificios en el sureste del país han sufrido daños graves por los dos terremotos, por lo que deben ser derribados de inmediato. Ha anunciado el gobierno turco que además ha asegurado que más de 7.000 expertos están investigando los daños en las 10 provincias afectadas y han examinado ya 387.000 edificios.